No le escucho. Encantado. ¿Qué tal? Estoy enteramente a disposición. Se suponía o se supone que debo hablar sobre el anatomista tan alabado Andrés Vesalio. El trabajo de Andrés Vesalio constituye uno de los más grandes tesoros de la civilización y la cultura. Lo han dicho dos autores que recientemente han publicado una edición del libro de Vesalio cuyas maderas fueron encontradas en un sótano de una biblioteca en la ciudad de Hamburgo en el año 1932 o 1933, en la década de 1930. Lograron hacer varias ediciones con estas maderas que estaban en perfecto estado. Desafortunadamente en la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardearon Hamburgo por alguna razón estratégica. Dijeron que iban a destruir Hamburgo totalmente, cosa que lo consiguieron y dentro de eso estuvieron las famosas maderas. El libro que yo tengo, mejor dicho, las fuentes que tengo yo para dictar esta charla son dos. Una, una versión en CD octavo del libro original de Vesalio, que se puede, por supuesto, ver, fotografiar y ver en toda forma, porque cuando uno pide, la primera vez que yo vi esta obra fue en la Universidad de Harvard y me trajeron el libro casi como una ceremonia y me vigilaban constantemente para ver qué hacía, porque esa es una joya que no se puede ni fotografiar ni hacer, sino observar y leer cuidadosamente. Pero felizmente tengo esa versión en CD octavo. Y la segunda es una versión hecha con esas maderas encontradas antes, que aquí la tengo y que están todas las láminas explicadas y traducidas al inglés de tal manera que tengo la suerte de poder observar con mucho detalle cada una de estas obras. Andrés Vesalio fue una figura que a la edad de 28 años publicó su famosa obra de fábrica, que es considerada como una de las, Osler, por ejemplo, dice, que es el trabajo médico más perfecto que jamás he visto y que tuvo la idea de que un paisano de él en Padua, él era de Bruselas, por supuesto, nació en Bruselas, dicho sea de paso en 1514, y vivió exactamente 50 años por un accidente que después comentaremos. El hecho es que este paisano, Fon Kalkar, trabajaba en el taller de Tiziano y lo llevó a la sala de autopsias y el mismo Vesalio también tenía ciertas habilidades de dibujante, de tal manera que él hacía los esquemas y Fon Kalkar las perfeccionaba. Y ese libro es realmente una obra maestra de anatomía que hasta ahora tiene vigencia, por ejemplo, y tiene vigencia porque, por ejemplo, esta muestra que les enseño en este momento es una en donde se muestra parte de los músculos y estos son expuestos sin ninguna otra trozo de tejido adiposo o de tejido tendinoso o de piel. Y hasta ahora tiene una vigencia enorme, especialmente entre los artistas, entre los pintores, porque para poder tener una idea de cómo es el cuerpo humano y cómo es, por ejemplo, el hombro que vemos acá, el pintor, el dibujante tiene una idea muy exacta de las proporciones del contorno del cuerpo humano. Vesalio fue, como he dicho anteriormente, a los 28 años produjo esta obra que, dicho sea de paso, cuando uno busca en la historia de los libros, historia de los libros, por ejemplo, en la enciclopía británica o en Google, este libro es considerado como uno de los más perfectos jamás hechos, inclusive hoy día que se vanagloria uno con las ediciones hechas en la computadora, porque la tipografía es de una perfección tan grande que realmente pareciera que estuviese hecho con unas máquinas modernas y en esa época se ponían a los tipos a mano en las planchas para ser impresas. Y sin embargo, la perfección de la impresión es realmente tremenda. Aquí tengo, que quiero compartir con ustedes, las impresiones que tuve yo cuando la primera vez en mi vida pedí en la biblioteca de Harvard, pedí que me trajesen el libro original de Vesalio, y mis observaciones fueron estas, observar estos grabados, esto está tomado de una libreta de apuntes diarios que tengo, observar estos grabados causa una sensación de admiración similar a la que yo experimenté en Machu Picchu cuando estuve por primera vez allí en la infancia. Igualmente sentí, igual cosa sentí en los años 50 cuando estuve por primera vez cruzando el río Hudson por el túnel y ver por primera vez la enormidad de la ciudad de Nueva York que causa una sensación verdaderamente de admiración y de levantar los ojos y abrir la boca. Es una, los grabados son de una perfección extraordinaria. Por ejemplo, y esto lo deben haber visto ustedes, la primera página frontal de la edición, de la primera edición que ven ustedes acá, y que es de una perfección extraordinaria. Parece una, en esa época no existía por supuesto la fotografía, pero si uno ve al detalle, por ejemplo este grupo que está acá, y ve el detalle, parece una instantánea fotográfica porque todo el mundo está en movimiento. Esta obra pues es realmente de una perfección extraordinaria. La anatomía tiene una, las figuras de la anatomía tienen una vigencia que no tiene nada que envidiar a ver, por ejemplo, la anatomía que todos hemos estudiado, de Stila Tarré o la de Gray. Fíjense ustedes, la perfección de las figuras son, es realmente extraordinario. Bueno, Vesalio, al publicar esta obra, que por supuesto era una, digamos, una especie de, 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 de mostrar cuán, sin quererlo, por supuesto, cuán equivocado estaba Galeno en la, en la anatomía humana, que estaba basada en la disección de animales. Llegó a decir que, que por ejemplo, que la mandíbula inferior era, tenía dos piezas. Llegó a decir que el, 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 el corazón, el tabique del corazón estaba, había una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Por todo eso, Vesalio fue, fue anatomizado por los, por los grandes profesores. Y se tuvo que refugiar en la corte de Carlos V, de Carlos V, del famoso emperador, de, que, que, que decía que en sus territorios jamás el sol se ocupaba. Y, eh, se, se refugió allí y tuvo, estuvo, o, eh, como médico, como cirujano, una, tuvo una serie de, de, de éxitos y era consultado para, para todo. Y cuando, eh, Carlos, eh, Carlos V abrigó a favor de su, de su hijo, Felipe II, sus reinos, especialmente el reino de, de, de España, por supuesto los, los países bajos, el reino de España, con todas sus colonias, eh, 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 eh Lo escribió a la corte de Felipe II. Versalio no era católico y tuvo gravísimos problemas en la corte de Felipe II con la Santa Inquisición, que en esa época tenía una fuerza política extraordinaria. Dice la leyenda, no se sabe si es cierta o no, que estando en Madrid falleció un prominente noble español de la corte real y que Versalio pidió a la familia permiso para hacerle la autopsia y averiguar por qué había fallecido y por qué había tenido esa enfermedad. Y entonces dice que obtenido el permiso abrió el cadáver y el corazón todavía estaba latiendo. Y Felipe II, que protegía a Versalio, le dijo que... Y por supuesto la Santa Inquisición en cierto modo se abalanzó sobre él desde el momento en que no era católico. Y entonces le dijo, conviértete al catolicismo y anda en peregrinación a los santos lugares. Fue a los santos lugares y en peregrinación. Y al regreso el barco tuvo problemas y acoderó en una isla griega donde había, dice, una epidemia. Y dice, es casi una leyenda, una saga. Dicen que Versalio enfermó de esa plaga y murió y su cadáver no se sabe dónde está. Hay una serie de anécdotas sobre Versalio. Por ejemplo, estando en la corte de Felipe II, su hijo Carlos, el famoso don Carlos, que ha sido inmortalizado por la ópera de Schiller, que dice también la leyenda que hubo un amorío entre él y una de las esposas de Felipe II, porque por alguna razón la mortalidad de las esposas de Felipe II fue muy grande. Y una de sus esposas tenía la misma edad que Carlos, y parece que hubo un amorío Schiller, como les dije anteriormente, toma esa saga para esa famosa ópera, don Carlos. El hecho es que don Carlos terminó preso de por vida y por orden de su padre. Pero una, otra anécdota es que estando don Carlos todavía bajo la protección de su padre, en Alcalá de Henares, con una universidad muy famosa, casi tan famosa como la Salamanca, con los mejores educadores, este que tenía una neurosis erótica, persiguió a una sirvienta, y al perseguir cayó unas escaleras, y tuvo un traumatismo terrible en la parte posterior del cráneo. Y se hinchó, lo vieron los mejores médicos, y no sabían qué hacer. La hinchazón de la parte posterior de la cabeza era cada vez mayor, tenía fiebre, y entonces le avisaron al rey que estaba, por supuesto, en el escorial, que creía lo peor para el pronóstico de los médicos, que acostaron los médicos al príncipe Carlos con la momia de San Diego, que dicen que era milagrosa. Pero el rey agarró su caballo, llamó a Vesallo, y los dos cabalgaron toda la noche matando caballos para llegar a a Alcalá de Henares y llegar a ver a don Carlos. Y Vesallo dijo que lo que tenía era un absceso en la parte posterior de la cabeza, y mandó a drenar, y don Carlos resucitó. Y los médicos anecdóticamente dijeron, lo que pasa es que la momia de San Diego ha actuado maravillosamente. Y hay todas esas anécdotas respecto de Vesallo. Pero su obra, imagínense, hecha cuando él tenía sólo veintisiete años, veintiocho años, es una de las maravillas tanto de la anatomía como de la perfección del libro. No sé si alguno de los participantes de esta interesante reunión tiene alguna pregunta y que que puedo este conversar con ellos. Sí. A ver, usted doctor, encantado de poder distinguido maestro, primero denme el permiso para hacer una felicitación al doctor Santiago Estucci por hacernos acordar y recordar de nuestros profesores de psicología, de psiquiatría, sobre todo de psiquiatría, Honorio Delgado, que nos daba unas clases y realmente espectaculares. con el doctor Caravedo, el doctor Laesa y todos los psicólogos y los neurólogos también que en mi tiempo de estudiante era en el mismo curso que se estudiaba Neurología y Psicología y Psiquiatría. Mis felicitaciones por esos recuerdos, pero como soy un adicto a la historia, me hace y le agradezco a mi maestro el doctor Uriel García por hacerme un recuerdo de algunas cosas muy importantes y siempre anecdótico a él le voy a hacer recuerdo de una de las anécdotas que él refiere en el libro de Juan del Valle Camiles de un crítico y un humorista muy importante de su tiempo que dice para los médicos sobre todo Las cuestiones médicas son demasiado importantes para que estén a cargo de los médicos Es una anécdota realmente maravillosa que podemos aceptarla y debemos cumplirla sobre todo que las cosas importantes se deben dar siempre entre los médicos y algunas cositas hay que dejarlas a Diosito que es el que nos ayuda constantemente Muchas gracias maestro Muchas gracias A ustedes gracias por sus enaltecedoras palabras realmente me conmueven muchas gracias muy amables Lo interesante es esto de que este hombre no se sabe dónde murió siquiera no se tiene una idea de la de la suerte que corrió ni su cadáver porque debe estar a lo mejor en el fondo del mar hecho huesos perdón no escucho mucho el audio no está no está bueno no doctor doctor agurazo está apagado su micrófono seguramente doctor Uriel doctor Uriel me escucha en este momento felicitándolo por la exposición habla Edgar Morales ya sabíamos que usted nos iba a traer cosas novedosas a pesar de lo muy antiguo que es la obra de Vesalio y y hay una pregunta en el aire es que esta obra de Vesalio se imprimió en dónde en en qué imprenta de qué país se imprimió ese famoso libro que que se editó y del que usted tiene bueno Vesalio que era un perfeccionista dice no la leyenda sino la historia él mandó hacer como he dicho anteriormente las las maderas en el taller de Tiziano y él mismo empaquetó las maderas y fue no me acuerdo en este momento la ciudad todas las las cuatrocientas y pico cuatrocientas veintiocho ilustraciones las empaquetó y contrató unas mulas de carga y él mismo condujo las las maderas a la a la imprenta famosa de a una imprenta famosa de de uno de de uno de los impresores más connotados y ahí fue donde donde hizo sus sus grandes este el mismo dice que iba al taller y y pedía perfeccionar la la las impresiones es 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 interesante que por ejemplo en este como en muchos no en este hombre que muestra la la musculatura de manera lateral el el dibujante del tiziano que era un artista no podía no podía y así era la moda en esos tiempos no podía mostrar sólo el el sólo la la muestra anatómica sino que le ponía un paisaje y este este libro de 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 ha sido estudiado modernamente por numerosos expertos y hay uno que ha logrado que ha logrado este eh hacer una una suerte de 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 ver el paisaje y y ha identificado que todavía varios de esos de esas estructuras arquitectónicas que se ven existen y en las en las campiñas de 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 Padua y y se ha se ha logrado pues este es uno de los libros en donde donde realmente vean esto hay seguramente han reconocido esos paisajes y lo interesante es que claro en un libro de anatomía moderno no le ponen una una un 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 paisaje como este pero pero de de fondo tiene tiene otras tiene otras otras este esto parece a a Hamlet con la calavera y y ahí en el fondo hay hay una una frase en latín el el ingenio sobrevive todo lo demás es mortal una frase extraordinaria pero este besalio llegó llegó a hacer inclusive debería ser considerado uno de los precursores de la histología fíjense fíjense estas estas imágenes de del pulmón con sus con sus múltiples alveolos o sea él debe ser considerado como como un precursor de la histología no sólo de la anatomía tengo tengo aquí una tengo tengo aquí una 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 comparación entre una anatomía moderna y la bueno aparte aparte de en el libro de besalio está tan perfectamente hecho que las letras capitulares son obras de arte imagínense la 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 es una escena de la atención de parto el son unos querubines que están atendiendo a una señora que está de parto y en un extremo se ve a un querubín con una con una bandeja que seguramente es era para recibir la placenta y y y y y todas las 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 letras capitulares han sido definitivamente hechas como con una con 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 un arte extraordinario no no puede haber este una vean ustedes la la anatomía y la disección de determinados músculos para mostrar dónde se insertaban y cómo qué qué función tenían y como como les digo ha sido pues una una extraordinaria obra que muy pocos este en esa época como les digo la 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 obra de Galeno era como 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 una santa biblia no se podía decir que se había equivocado a propósito besalio escribió sobre Galeno y su obra y dicho sea de paso esa obra se encuentra en Lima una copia de esa de esa obra se encuentra en Lima en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina en donde hay este tres 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 volúmenes que que se suponen son las obras de Galeno y en una de ellas está el el trabajo que a besalio le encargaron precisamente porque él le había había descrito la anatomía tal cual era para que vieran qué cosas lo que había hecho Galeno y el 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 trabajo original está en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina aquí en Lima en Perú yo la he visto tengo fotografías de la de esa obra bueno yo creo que no sé si habré llegado a ser lo suficientemente claro con mis distinguidos oyentes muchas gracias profesores muchas gracias muchas gracias muy amable bueno entonces con el permiso de ustedes me retiro muy bien puede continuar viendo el zoom profesor Uriel agradecemos al doctor Uriel García Cáceres en realidad debo decir que es para nosotros todo un honor que haya estado presente y no puedo dejar de decir algunas palabras sobre él el doctor Uriel García Cáceres cursó estudios en el Colegio Nacional de Ciencias en el Cusco fue bachiller en ciencias de la también además bachiller por la Universidad de San Marcos médico cirujano con título en el American Board of Pathology de la Universidad de Cincinnati Ohio profesor principal de patología en la Universidad de San Marcos profesor de la Universidad Cayetano Heredia de la Johns Hopkins tiene 32 trabajos de patología en revistas de circulación internacional fue nada menos que ministro de salud entre los años 1970 y 1972 tiene numerosos trabajos de historia de la medicina universal y peruana es miembro fundador de la asociación peruana de anatomía patológica miembro de la academia nacional de medicina de la academia peruana de historia y ha escrito muchos libros como Juan del Valle y Caviedes cronista de la medicina la magia de un anue las aventuras de Jairam y Lord a Daniel Alcides Carrión muchas gracias doctor Uriel García lo invitamos a que continúe con nosotros a usted la gracias por haber invitado y la oportunidad de hablar sobre algo que alguna vez he estudiado gracias a usted por haber